Este jueves fue inaugurado el Tianguis de Capacitación y Empleo en esta ciudad de Cancún que ofrece 1.800 vacantes en diferentes áreas de 180 empresas. Enrique González Contreras, Coordinador General del Servicio Estatal de Empleo, recordó que previo a este evento se registró un Tianguis en Chitumal, otro en Felipe Carrillo Puerto y falta realizar uno más en Playa del Carmen y en la isla de las Golondrinas, Cozumel. Nuestras metas en esta primera jornada estatal son aficionadas. Estamos ofreciendo en primera instancia en estos cinco de principales municipios del Estado más de 5.500 oportunidades de empleo, de las cuales en este recinto se ofrecerán en estos dos días alrededor de 1.800 vacantes en 50 stands que engloban más de 180 empresas. Para este Tianguis dijo que se espera la visita de por lo menos 3.000 buscadores de empleos, más de 500 participantes y 100 MIPIMES que recibirán sin costo capacitación profesional gratuita. Por su parte, el Secretario Estatal del Trabajo y Previsión Social, Eduardo Bando Martínez, recordó que Quintana Roo siempre se ha caracterizado por ser un Estado generador de empleos. La trascendencia de este evento radica en la importancia que tiene Quintana Roo como un Estado generador de empleos, que por años ha mantenido altas pasas de empleo en el país y que día con día recibe a personas de diversos estados que en su lugar de origen no encontraron un trabajo que les permitiera cubrir las necesidades básicas de su familia. En el evento también estuvieron Rogelio Márquez Valdivia, Delegado Federal del Trabajo en Quintana Roo, Julián Lara Maldonado, Secretario de Desarrollo Social y Económico de Benito Juárez, Guadalupe Carmona Reyes, Presidenta de la Asociación de Profesionales en Recursos Humanos en Cancún, Carlos Arguelles Ordóñez, Director del Instituto en Calidad y Servicio Municipal del Empleo y Pedro Reyes, Subsecretario General de Trabajo en la zona norte del Estado. Gracias por ver el video.